cruzad los dedos mi gente, crucen los dedos, crucen todos los dedos crucen los dedos, que? es que no entiendo lo digo en serio, no entiendo que demonios pasa con esto por favor dios mio, no puedo nunca empezar en directo en condiciones eeeh, que pasa mi chavalería, aquí Javi le verá al rescate que pasa, no entiendo que pasa con el tema de internet, en serio no se Rainbow Six esta caido, no es por mi creo, ah mira, antes de empezar mira, para verificar que todo este bien vale, vamos a esperar un segundillo, vamos a abrir el paquete Nighthaven Nighthaven nothaven, a ver que tal va eeeh edu se te fue eeeh, por la sub de edu a ver que me toca por aqui ah pues mira, ok un personaje que la verdad es que que lo agradezco sinceramente porque era S o Clash, y Clash no iba a utilizarlo nunca pues muy bien, muchas gracias compañero, gracias nice, además solo me faltaba S y de ataque a ver pues fíjate, lo único que no iba, bueno que iba a poder utilizar era Alive, así que perfecto uy, Luis, me han ganado por esos 5 mesazos vamos a esperar unos minutillos ostias, estoy congelado, eh, no ufff así me gusta cara sonriente ya me muerdo ostias que frío tengo, en serio que cojones pasa vale, vamos a abrir unos alfapacks por aqui el del paquete de fiestas un momento ah no madre mia pensaba que me habían dado que imbécil soy, no pero tambien tengo esto aqui, vale para que veais que esto da igual que caduquen que lo sigue teniendo que me lo voy a guardar la verdad me voy a quedar aqui nada, si he abierto el de Nighthaven tío, de los cojones que frío estarone, bienvenido seas compañero estarone la bate gaming pues mira tiene esta razón si tengo frío pues me pongo la bata tío ahora vengo, vale mi gente cuénteme que le van a pedir al Santa Claus el papu querido ahora vengo, que frío ostias joder hermano que fresquillo voy a poner mi batita gaming tan chula espérate que esta nuevo ahi va madre mia un poco me he dado vuelta a campana joder macho en vivo y en directo vuelta a campana oh que frío ostias WTF y me acabo de poner el calefactor pero hasta que se caliente el ambiente pues en fin oh dios mio venga vamos a darle ya cañita a esto eh, monto de falato estamos en la smurf ya sabéis que quería haber empezado con la principal pero es que llevo pfff no se cuanto tiempo llevo sin jugar en directo R6 ufff 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 desde el ultimo directo cuanto hace que no juego R6 en directo ostias que frío tengo 24 pulgadas esta bien para un monitor si, creo que el mio es de 24 al menos el que tenia antes creo que si, si 24 esta bastante bien y Zapiro dice no tengo dinero para suscribirme compañero simplemente con estar aqui viendo en directo es mas que suficiente eso si, luego no resistes por los anuncios vale? porque cada 10 minutos anunciito que va que temperatura hay por allí no se pero a ver que estamos en diciembre es normal que haga frio pero uff 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 ufff ufff a ver esto que es que mapa es defensa bien ufff ufff vale, esperemos que el directo vaya bien porque no se, hay caídas de internet o algo pasa algo super fucking extraño ufff ufff esto que es defensa mapa de charlete vale este pues un maverete aquí lo quitamos y dice Pablo menos un discord así me gusta a ver varias uff dice es que estoy en alcalá y no siento tanto frio y la calefacción no es tan buena pero es que yo vengo de la calle vengo de la calle hermano no en serio vengo de la calle y en la calle ya de por si tenia frio entonces como que vengo con ese frio así en la calle espérate un segundito porque aquí me esta fallando algo y creo que voy a hacer como me dijo creo que fue red raven de cambiar la la fuente de alimentación mira ahora me esta yendo esto a a malos FPS tu te crees no puedes que cojones esta pasando tío si el ya me va al directo mal la madre que me pario timo blanco bienvenido a seras compañero y de que me he perdido de momento nada estamos empezando y ya me va mal el directo no se exactamente que pasa por aquí a ver a ver vamos a cerrar esto por aquí vale a ver si a ver si me va todo esto esto que es mira pues me tarda si crees va a jugar solo en principio si tío que cojones pasa eh what en el directo no me no lo vais a ver bien eh vais a ver el directo en la guadilla me lo pone a 50 FPS no entiendo a mi me va bien algo se ha jodido no lo se es que es super extraño según el OBS estáis viendo las cosas a 45 50 55 60 FPS dice nicolás dice al que me haya regalado la sub le doy las gracias eh fue pepinillo grande vale por si lo ves en otro directo lo que sea pepinillo grande es el crack bueno de aquí empieza un tachanquero uff 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 but uff pero bueno madre mía pero bueno esto que es lo que es vale ruby gracias compañero por ser una suscripción gracias uff gracias by ruby ese rabita y bueno gracias crack uff uff lo vemos bien vale nada que acabo de empezar ahora y ya tengo problemas con el OBS no se que pasa llevo unos días y puede que sea fuente de alimentación tio eh Porque no se reconectó tanto, Lolo, tío ¿Iba a hacer algo? Ah, iba a mirar el tema del sonido en R6 No, está bien Sí, está bien Lo escucho muy alto, tío Vale Qué frío, vale Buenas, Rinaldo Rinaldo Ah, sí, ya reforzó a ser imbécil Vamos a caer nosotros por azules Ya que hay dos tíos fuera Me ha ganado un hueco hasta allí Ah, qué frío, tío Dice, me está entrando mono de R6 Te he dejado una mención en Twitter Para que luego la veas Oh, my God Lo que sabía enemigo Por mí perfecto, Ruby, tío Y además eso Yo también he pasado Bueno, yo he pasado la verdad Que una semanita o dos semanas Sin jugar R6 Para variar un poquito He estado jugando Minecraft y tal La verdad es que me ha venido Bastante bien No, la abren aquí al compi Lo malo que al dog Se va a tener que estar Quedando mirando a todo aquello Oh, qué frío, tío Usted, es que acabo de venir de la calle Estoy congelado, eh Ahí está Todos mirando al mismo sitio Tiene un montaña Oh, qué frío Pues luego lo miro entonces Ruby, tío Perfecto Está chanca down Cuidao Cuidao que no me la Le tengo la espalda No la pegan en la cabeza Justo de la moto, ¿verdad? Exacto Vale, perfecto, Ruby, tío Nada, se calentemos un poquito Las manos Vamos a cantar Que flipa Le pega a su compañero Vale, el bandista bastante Se encarga al final que O al montaño O otro Opale ¿De dónde han puesto sus minas, gente? O sea, esa clima Bueno, no la veo Se ve bien Sí, vale Es upside You're right, bandit Una suerte Muchas gracias Cofrequique Joder, nunca me... ¿Vosotros tenéis el nombre de Cofrequique En plan súper raro? La R La FR Súper extraña Qué frío Vamos, me he tenido que poner hasta la bata, tú La bata suele se pone en momentos... En fin A cochinita Ah, es una ahí sin punto Es que es raro, ¿verdad? Dice, tiene frío Yo tengo algo mucho peor Que el calor Eso es cierto Siempre he dicho que Prefiero el frío al calor Porque con el frío Puedes... Puedes evitarlo, la verdad Puedes poner unas mantitas La calefacción Etc, etc Ahora En... La campilla, sí Ahora, con el calor Ya te puedes quitar la ropa Que vas a seguir teniendo calor Coffee Ah, ¿ves? Claro, es eso Es en la I esa tan extraña Anto Spaghetti, tú Como canto Raquetti Pero... En pasta Bueno, eso es la terratrampilla Nada va el compañero Es mucho mejor el frío A mí me gusta mucho más La verdad Ahora, lo que no puede pasar Es esto que está pasando actualmente Al menos en España El tema de que no empieza a hacer frío Hasta diciembre, tío ¿Qué pasa? Que nos pillan todo Pues después veníos Estamos ahí con las manguitas cortas Hasta octubre Imagínate Ahí, ya me he puesto mis cosillas Vamos a ponernos dos alhambres En otro lado, entonces Es mucho mejor Primavera y listo Fíjate, no Primavera no me... Invierno Hostia, a mí no me lo ponen La madre que los parió La madre que los parió El arma de los dioses Totalmente La P90 Anto Spaghetti Ha hablado Me he ido para acá Vale Esperar a ponerme en mi posición ¿Vale? ¿Qué va a sonar ya? Danox Aquí son las 8 y 20 8 y 18 de la tarde No sé si el compañero Me ha puesto un jegro o algo Cuidado hermano Estaba repelando Toco, toco, toco Suponemos que el back Ya se ha ido de abajo del galaxy Guau, la ha tirado para abajo Mira lo que pasa Vale Vale, ganita No hay jaggers Vale, nada más Ok Por eso no me... Por eso no he puesto la trampilla Lo que ha hecho ha sido romper la trampilla Y se ha encontrado el papo ahí debajo No puedes mover mucho Pone detrás de atrás ¿Veis? Está atendo abajo la otra Aguanta hermano Aguanta hermano One double door Come in Oh my god Last sound window Trophy window Panteón Trophy No sé por qué No me han dado El sobre de navidad Ah no Seguro es raro O sea en principio Lo daba a todas las plataformas Oh madre Me he cometido con las manos Tú Carmelo el gusano Ya ves Cómo me has aguantado Esa posición tú En fin se me ha aguantado Que nos ha matado el back Que estaba justo debajo Que ya ha tenido que rotar Para puntos Pues Un lesión Nos quedamos en jacuzzi Eh sí Tato Luego miraré Me ha dicho Se ha pasado por aquí Creo que está por aquí Las sombras hace un momento Como estoy yo casi siempre En los directos de la gente O sea a mí no sé No me gusta hablar La verdad en los directos Me pongo a verlo y ya está No se me detiene mucho Lo del tema de directos Pero no sé Es que sí me pongo No sé si se pasa a vosotros Aeromanco Gracias por esa inscripción Y gracias por los dos meses Compañeros A ver Algunos pasará Pero eso Cuando estoy por ejemplo Más pendiente al chat Y tal Pues como que no disfruto Tanto el directo Entonces como No sé Yo siempre he sido de eso De hablar en la sombra O So sorry De eso la verdad Y verdad Me encanta el tema De que cada vez Que alguien se suscribe Den No sé Den amuletos O den Los emoticons No está guay Vamos a quedarnos aquí Nosotros en jacuzzi ¿Vale? Esto debería estar reforzado Maybe reinforce here Thank you Estoy temblando Y sí Trini Javier Chaparro Uno de los modeladores Está en el servidor de Minecraft Iremos metiendo ahí a gente ¿Vale? En el servidor privado que tenemos Dice Nicolás Yo ni siquiera lo he abierto Aquí en esta tampoco Con calma Uy madre mía El espaguetoni Anto espagueti Eso debe abrir la ventana doble ¿Vale? ¿Te he abierto? Sí Joder Estoy temblando ¿Eh? ¿Una stairs? Nada No tengo putas Nada Es una stairs Doc Ahí veis Vale El Doc Se lo ha llevado ¿Qué? ¿Cuál es tu maestro? Hermano El Cuidado ¿Cuál es la visita ¿En Velcro? ¿En Velcro moverte Action Herv nep ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Holy shit, madre mía! Se me ha quitado todo el fresquito de repente. ¡Oh, WTF! ¡Ay, Sofía, ven! ¡Es Sofía! ¡Sí! ¡WTF! ¡No me lo creo! ¡Era puto Sofía con todos los putos personajes que hay! ¡No lo había visto! ¡WTF! ¡Holy fucking shit! Se me pasa por no ser fraque, tío. Y además, si lo hubiera matado me hubiera dado tiempo. ¡Qué pena, tío! ¡F! ¡Va con Blackbird va! ¡Madre mía! Se escuchó antes la habilidad ya, pero lo he dicho. Llevo un par de semanitas sin jugar y estoy bastante off. Dice, somos ratatopos. ¡No, hombre, no! Yo me cago, ¿en cuánto he visto? Digo, eh... En plan... ¿Cómo? Digo, eh... ¿Cómo que está disparando? Digo, oh, no. Y el cabrón se miraba que era Sofía. Sí, estoy yo. Entre el fiel que tengo, el tiempo que llevo sin jugar y que estoy... Que no soy capaz de darme cuenta que la Sofía es. Sí, se ve arriba, yo supongo. Es antrófico. ¡Oh, Dios! ¡Uff! Es verdad, no sé ni cómo le he pegado la pistola. Y lo dicho, si lo hubiera... Si hubiera ido para ir a rematarlo, me daba tiempo. ¿Esto qué es? Un libro sagrado. Tancamu. Pero ha sido muy efe, tío. Muy efe. Mira que la habilidad de Sofía pocas veces... Sirve. La habilidad secreta... El resucitar y tal de Sofía pocas veces funciona. Pues canelita, tú. O pocas veces es útil. Ah, toma por culo a la Ibana. ¿Es una cámara? Sí. Atentos, ¿vale? Voy a dejar justo de apuntar. ¡Oh, Dios! Con calma... Para, 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 para... Bueno, ya nos estaremos espabilando, mi gente. No preocuparse. No hay trampa de Frost a primera vista. Sí que hay un Jagger. Maestro Sinjur. Un trofe. Un trofe. Hermano, ojito. No me lo creo, tío. Le pego y no lo sé. Puto muere. No, es complicado ese. Pues nada más tiene que entrar, tío. Claro que es él. No hay un trofe, trampa. Un trofe. Estoy chico. Un trofe. Un trofe. Un trofe. Me va pegando toda la rotación Un trofeo, Maestro y Jager Dos con Kitche Vale, esto lo tiene a la izquierda, y los otros dos están ahí en trofeo Un Dining Un Dining, dos con un trofeo Vamos a push Dining Go, 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 go Tengo Dining No, Zasser está muy malo Push, push, push Hace frío, que no sé, tengo mucho frío, tío Estoy... estoy temblando, tío Olvidé el Diffuser, estaba en el respawn, ya Pero es que aunque el compañero quisiera plantar en cocina Estaba muy mal la posición en el de ventana Porque hay una rotación que está hecha desde trofeos para cocina Y no la ve desde esa ventana Vale, van hasta abajo Me ha gustado cogerme a mí el termite, pero bueno No sé por qué muchas veces me pongo con el Blackface Y luego acaba pasando lo que he hecho ahora Así literalmente rushearle, ¿sabes? Milton dice Muy buenas, ¿habrá Minecraft? No lo sé Hoy es que tenía pensado, no sé Me apetecía jugar R6, ¿sabes? Y así calentar un poquito Porque llevo mucho sin jugar y, ostias Quiero darle ya de cañita a la principal Quiero llegar ya de imante Que en verdad está fácil Porque la tenemos muy bien posicionada En la temporada anterior Vale, tenemos un Mozzie Toc, 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 toc Y tienes en cuenta una cosa Sobre el tema de los alfapacks y todo esto navideño Cuidado hermano Pero no puedes sacarlo hermano El tema de los alfapacks navideños y tal Aunque tú no lo abras en ese momento No te lo van a quitar, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo todavía en esta cuenta El de Soudan Creo que es el que... Sí, es el de Soudan El del evento de Vaqueros Club, ¿sabes? Lo tengo aquí de recuerdo Y hace relativamente poco abrí el de Outrex, ¿sabes? Los dos que me dieron El Capi que chalao, tú Qué mono Intenta abrir No sé qué más he dicho No veas si te voy a tirar C4, no Tienes que tirar en mi cara, tú Joder hermano Me rompe el Mozzie Gracias Joder, hola Eso ahí está de puta madre Hola, otra bomba, go, go IQ, cobre, cobre Cobre a mí Hey, chicos, cobre a mí Esto todo Bueno, es solo un plan, chicos No sé No me lo fucking creo, tío Y justo se agachó cuando había por él La verdad es que lo parió Joder, era muy easy esta ronda, tío Atento, atento, atento La verdad es que lo parió, tío No, no, no No, no, no Difícil, 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 difícil Nice Ay, Dios mío Realmente ha sido porque se ha agachado, sinceramente Al tener una mira a Ako, que en ese momento era... No sé Ah, tengo una cosa, que estoy súper frío hasta No, no hay pena No hay drama No, no hay drama Dice Milton Me encantó la guía de Capcom Ir a dejarle like Así me gusta, compañeros Ya sabéis Y como he dicho en el vídeo Voy a hacer todas las guías de todos los personajes En menos de tres meses, ¿vale? Me quedan todavía bastantes Porque es que, tío Son 26 De cada O sea, son 52 personajes Creo que actualmente tengo De esas 52 personajes que hay actualmente en el juego Tengo unos... Unas 15, 20 guías hechas solo O sea, me faltan otras 30 Así que voy a hacer esas 30 guías en tres meses 10 por mes Lo viene siendo, pues bueno Un par de ellas por semana, sí o sí Y para eso pues tengo que hacerlo de otro formato, ¿vale? Un otro formato más sencillo Sí que es cierto que no tiene tanta calidad a nivel... Tío, cuando hago normalmente las guías Tengo ese guión delante Tengo muchísimos clips que pongo de fondo Y aquí lo que hago es más hablar y contarme, digamos, mi experiencia y tal y cual Pero bueno, la verdad es que creo que ha quedado bastante chula Y bueno No es tan básica como pensaba Eso sí que es cierto Las guías Porque yo empecé a hacer así las guías Solo que antiguamente era más cutrecillo Yo directamente leía el armamento, etc. y explicaba lo que hacía y ya No, ahora lo que estoy haciendo es ejemplo Cómo utilizar sus puntos fuertes del personaje Puntos débiles Cómo es bueno ponerlo En este caso el Capkan Y así que lo dicho He puesto... He puesto ahí en el vídeo Que me digas el siguiente personaje El que más like tenga O el que más repetido esté Pues lo... Lo traigo para el canal El siguiente... Vamos, de aquí a tres días lo pondré, ¿vale? Toma, en la cara Expanded tricking Go, 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 go left, go left Van a petarlo Tienen caizo No, pero no Por cierto, Ruby Que no te he dicho nada Si sigues por aquí Si quieres, dale, avisa Que yo es que soy muy un pana para eso, la verdad Smoke, por favor Vale, van a querer planta aquí Tenemos un tío por aquí Tienen caer el desactivador Coming, coming Blue Cuidado en plan Nice Wow, no han reforzado nada What the fuck Me quedo en la hora y media de instalación, joder Que como baje la conexión de Madrid Joder Ya te lo digo Hora y media Madre mía No estarás instalando el password de ultra texturas HD, ¿no? Bueno, vamos a ir dando la cañita Vale, es que yo lo he dicho Soy muy, en plan Veo a gente y como no me digan Oye, ¿puedo jugar? Yo no me entero O sea, soy así de imbécil, la verdad Nada, esta cuenta está más que perdida Esto ya está más estancado que Me gusta más esta forma Dice, me gusta más esta forma de las guías Explicarte perfectamente cómo poner las trampas para bobos Sí, es que A ver, el tema de las guías con guión me gustan Porque son más fáciles para mí En el sentido de que Apunto todo lo que tengo que decir ¿Vale? Y lo suelto O sea, lo leo y ya está Y en esta última guía Que me estás diciendo que te gusta más Es Como me parece a mí O mi explicación ¿Vale? Igual me trabo más al hablar o lo que sea ¿Vale? Pero bueno Bueno, no es que me trabe Sino que igual tardo más en No sé No queda tan limpio ¿Vale? Hostia, 80 gigas son el R6, tío Ya ves 80 gigas pero de lo bueno, tú Un fachar aquí viene muy, muy bien Dice, el Danaz Dice, feliz navidad, guapo Eso iba a decirte En plan, yo estuve con la duda En plan ¿Navidad cuándo es? Digo, no es el 24 o el 25 Esta noche noche buena y mañana navidad Sí, el 25 creo que es Por eso yo hasta el día 25 No suelo decir feliz navidad Ni nada, la verdad A mí me ocupa 67 Yo es que no lo recuerdo, tío El 25, ¿verdad? Y aún me lo sé Más o menos por la canción Esta noche es noche buena Y mañana es navidad Y luego ya salto a otro Villancín, no tiene nada que ver Por cierto, mañana se estrena un videito Bastante guay Que en este caso me compro las skins De De Blackbeard Y en fin Estos bundles de navidad que han salido Y los meto en un vídeo En el cual haré un sorteito, ¿vale? Y en este caso no va a hacer falta Suscribirse ni dar like Bueno, pero a ver Si dais like, pues mucho mejor, ¿no? Pero Lo único que tenéis que hacer en ese vídeo Va a ser Para entrar en el sorteo de 50 euros Es una sola persona La que yo elija por Por, no sé A dedo, literalmente Me tenía que poner Su email Su plataforma Y por qué debería Llevarse estos 50 euros En Sí, 50 euros, la verdad En este regalo Lo elegiré Del chat De los comentarios ¿Vale? De los comentarios Tengo frío, tío What the fuck Estoy destemplado Es lo peor Yo lo digo Yo soy una persona Súper calurosa Pero como me destemple Puf Vamos arriba Voy a pillar un Jagger Y vamos a campear La zona de oficinas Os lo juro Soy una persona Súper, súper calurosa Pero es que En el momento que me destemple ¿Te gusta Ela? Pues Esudus No me gusta su arma La verdad Se mueve Demasiado imprecisa La verdad Cirobot Bienvenido Pues mira Tenía pensado quedarme En oficina Pero igual me quedo en amarillas Droncito ¿Dónde vais? No, bien De momento Vale, vamos a reforzar Pues voy a quedar aquí Por las madrugadas Suele jugar Sí, suelo jugar Eso sí que es cierto Suele jugar Aunque no puedo hablar mucho ¿Vale? Porque vivo con mis padres Mi padre está aquí al lado Durmiendo y tal Por X o por Y Y sí Suele jugar Pero eso No suelo hablar demasiado Si hablo es en plan Está aquí En plan tipo Batman ¿Vale? Vamos compañero Vamos Pero sí No me importa Jugar de madrugada Lo he dicho No voy a poder hablar Pero bueno Escucharás al Batman Están aquí A ver Literal Ahora sí Vale Adiós Tiene que haber puesto Los hombres Muchos por abajo Eso es una granadita Esperemos que el Jack Lo pare Tenemos una arriba Vale Si pira el de amarilla Fuera No, viene que nada Tiene que haber puesto ¿Vieron Yellow? Tírame mierda Para aquí Compañero Creo que solo he abierto uno Podiendo Tiene que haber biggest ¡Vamos! 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 no me dio si me la pamanilla yo leo leo fombi y vijan yo más o maya tío que hace para ganar dios mío es que no sé qué está haciendo le son mutafak lo tenía delante esa mira salió tamás perdido Dice, nunca has querido entrar en un equipo Pero de streamer ¿Y eso cómo es? En plan, si es un equipo a nivel de creador de contenido, sí En plan, creo que he visto uno llamado Waldo Squad Pero es que tampoco sé lo que hacen, la verdad Vale, vamos a hacer una cosa Porque en punto no vamos a hacer una mierda Y lo acabáis de ver Estamos diciendo que están en B, que están detrás suya Y sigue disparando para mí, en plan, tío, que te van a matar Dice, como Marky Locuras en el Heretics Pero Marky Locuras no es jugador Yo es que de eso no entiendo demasiado, ¿verdad? Relámpago, madre de mía Repalago, a veces por esos tres meses Repalago Mira, si lo sé Y os digo la verdad Si lo sé Dejo que abra Dejo que abra aquí la Ivana Porque si me hubiera abierto aquí Hubiera visto al tío que entraba O sea, no sé Súper extraño Pero bueno Es lo malo de tener ese rango Que toca con gente Que en fin Esto va a ser una F de partida Que te cagas tú Hace un aquí de Ivana De Ivana ya tengo hecha De Ivana ya hecha la guía Hace, no hace mucho además Hace cinco o seis meses Vale, acaban de poner recaca de vaca allí Eso mata, amigo Rappling on B Estoy muerto, bro Vale, Twitch Estos alambres aquí, tío What the fuck Hay una muy mala disposición De personas, tío O sea, de equipo Están de los dos en el mismo sitio Peace, guys Go pick one Peace Bigger flap No, tío Esto es giga F Son windows Ha quedado el atrio Cabro que me va a enchufar Me va a enchufar Y el de Fíjate Mira el de la otra bomba, eh Mira este Es Rappling on Otro windows Es el mismo de antes, tío No sé por qué hago esto No sé por qué dejo La vida en confianza del mismo de antes Están en el panel de test, tío Pero es que estamos muy mal posicionados O sea, el Rook No sé qué rango será el Rook ¿Vale? Pero están haciendo muy mal Se posicionan fatal Estaban dos tíos en la misma bomba No miraban nada Estaban esperando a que entrases En plan, tío Fíjate, me he tenido que ir de amarillas Porque el maestro estaba ahí Que no tenía ningún sentido Que estuviera ahí Lo que tenemos que hacer es Me voy a quedar de Romer Se están posicionando súper mal, tío Quieren ir de abajo Pero es que como Me voy a esperar hasta el último momento A ver si se conoce algún bandit Me lo han cogido Pues llega Dime su nombre Es Grecoz G-R-E-K-K-K-O-Z Por ejemplo, no tenía En el momento que tú no tienes Reforzado esa posición ¿Vale? En la zona de De conector Nexo, etc, etc Tú puedes decir Literalmente Desde la otra bomba Pillar PIX hacia la ventana Y evitar eso Pero lo que estás haciendo es Que te metan toda la presión posible Aquí creo que vetamos a Thatcher Si vetamos a Thatcher No estoy seguro Pero creo que sí Podemos ponerlo a 6 sin problema Son bastante fanáticos de Twitch ¿Vale? No obstante, yo me iré ahí fuera Que estos se las abrigan aquí Ves a lo que me refiero Y aquello me lo he abierto Vale Vamos arriba No voy a cerrar otra pillada, ¿verdad? No Voy yo ¡Oh, Dios! Oro 1, 0,8 de KD Lo malo de tener las muras Es que ya estamos Ya estamos viendo a gente Que está literalmente en este rango Porque es este rango Pero está más que Si es que luego Mira los Están todos fuera A la luz A la luz De que el flacazo Venga, vale Que los parió ¿Vale? Que debería estar abajo Cubriendo las trampillas Tío Ah, por culo Ah Atención El enemigo Ha encontrado una bomba A ver a lo que me refiero Que ahí debería estar aquí Es que no ha puesto nada A ver a lo que nos parió Vale Doc me debería Nah Doc se va a quedar lechido Ahí en ese móvil Ok Yo me voy a joder aquí entero Por el Doc Eso está cubriendo la bomba Doc, por favor Necesito que me cura Me va a matar Mira, acaban de romper Una cámara detrás mía Estoy todo nervioso Por el Doc Vale, Doc No pique, no pique Just wait Oh, mira I defused Láser with you, Doc Ok No info Solo faltan 15 segundos Nada más Que me parió, tío Y mira Hemos ganado esta ronda Y no sé cómo La verdad Uff Están güeyes No sé qué güeyes Pero me ha gustado Están güeyes de su equipo Dice Caramel, ayúdeme con Goyo ¿Cómo se usa? Reizo, tienes una guía Muy, muy buena En el canal, ¿vale? En el que explico perfectamente Cómo usarlo Para qué se utiliza O para qué tipo de jugadores Está pensado ¿A quién debo preguntar Para que me dé el cofre Por la suscripción? Luis Men Habla si puedes Con un moderador Que no sé en este momento Quién de ellos está Oh, Dios Es que no sé si está ProSamo Vale, mira Quieres estar por aquí Vale, podéis ir a la Quieres A que te lo dé, ¿vale? Vamos con este Vamos a intentar Repelear para conector Y a ver qué hacemos Dáselo a Luis Men, ¿vale? Que él Lo ha preguntado por aquí Hostia, no he puesto Ningún anuncio, tío What the fuck F por anuncio F por anuncio Dice Nos, Carmelo ¿Cuándo haces la academia? Tengo mucho hype Fix your net Sí Ay, pero si What the fuck Mira, acabo de dar cuenta De que son de otro servidor No sabía Pues igual podemos Podemos aprovechar Y rushear un poquito Ten en cuenta Que nosotros vamos a ganarle Todos los piqueos Por el pin alto Vaya Estil online Permítos ya Si gracias por ese Segundo prime Para ese segundo mes Junto al papu Crack Estil online Stonline Tenemos Ah, y somos Black Hill Podría haber O sea, fuck Bribirichu Pero bueno Dice ¿Cómo está? ¿Cómo van esas partidas? De momento bien Hemos ganado una Esta está efísima No voy a engañarte Está muy, muy F Pero bueno No pasa nada Estoy calentando las manitas Vale No cae vi con vos No quiero que Vale Spawn kill Por algún lado Hacia la compi En info No dicen nada No hablan ya Me encanta Ese puto disparo ¿Veis un stat? Vale Esa ventana está cerrada Esa ventana es muy importante ¿Vale? Esa es alibi Quita, hermano Vale Ahora sí que tenemos que Echarnos hacia delante Vale Nada F Alibi está en Coño, ahora sí, claro Nada más que hablan cuando mueren, tío Si no Cero info Nada, venga Vamos a hacer todos Por el mismo sitio Vaya F de partida, tío Me quedo con Grethgoth De los cojones De hecho, yo no sepa Que me coge un personaje support Si no hay nada que supporte Vale Tenemos un tío aquí Es nexo Tenemos que hacer que este tío se mueva No, el pavo que está aquí Que diría que es Jagger Si no se va a mover Ni de coña de ahí Tenemos a derecha Vamos a esperar a que pase Va a reparar conmigo Deberían los defensores posicionarse Para venir para acá Vale, tenemos uno atrás Vale, tenemos uno En amarillas Tenemos otro en nexo Tenemos un cabrón aquí Me cago la hostia Justo me sale este Por aquí No, pues es F de partida Este está jugando Este muchacho está jugando Con 60 de foo Está jugando así Con esto Pantalla Con el campo visual La 60 Se nota que te cagas Menos trajear No, han jugado bien Lo que no han jugado bien Son los nuestros Es que han muerto Todos los nuestros En el mismo sitio No, madre Está a 3 de vida Va a haber una trampa En la puerta de delante Nada, esta parte está en fe Pero feísima Lo bueno Ya estamos más calentitos EB2 Tiene nuestra bomba Y diré que uno era Bandis Y el otro era Libby Que me saltó ¿A quién le quitaron la Claymore Que le han puesto a Jackal? No estoy seguro Vale, van a estar abajo Veré un poco a mi bola Sinceramente O a Ash O a Papapapapa Un Jackal me podría venir bien Humus o Claymore Pues... No sé Bueno, honesto Aunque una Claymore vendría bastante bien Nada Digo, vale, digo Voy a entrar yo Voy a ser un poco entry frapper Vale, voy a coger un personaje más agresivo Digo, los demás se cogerán Un Termite Un Thatcher Dios mío, qué F de partida, tío Qué F de partida, loco Dice, me tocó a Echo en el alfa A mucha gente le ha tocado Echo en los alfa packs, tío Una de dos O es un personaje que nadie se compra O, no sé, hay más probabilidades de que te toque a Echo O otra cosa Está DJ ¿Dónde aparecemos? Encima me he confundido Espérate ¿Ve a volar la cabeza a alguien? No Vale, otra vez está al lado de Kayby Con la box Madre mía, loco Es que no Come on, guys Come on Es que no duran ni 30 segundos, loco What the fuck Vale, en la puerta está un tirito Buena, tope Esto da más F ya Que vamos Buena, tope Buena, tope Buena, tope Más F, mi gente Tenemos que ir a la izquierda No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío Estoy deseando, tío Porque directamente la principal Me van a parejar ya con Platinos 2 Platinos 1 Y es en plan, tío Bien, ¿sabes? Vaya equipo No, si te das cuenta Solo hablan para Clutch or kick En plan, tío Ya me podías haber dicho Donde cojones te han matado O que están los dos tíos arriba ¿Qué micrófono tienes tú? ¿Qué micrófono tienes tú? En los... Bueno, el de grabar Es un Blue Yeti El Blue Yeti Blue Yeti Dice, si no tienes todos Recibes un agente Sí, el tema del alfa pack Este que veis por aquí ¿Vale? El de paquete de fiestas Si no tienes todos los personajes Te da un personaje que no tengas ¿Vale? Y si ya lo tienes Te da una skin exclusiva de... De Navidad En plan, de montaña ¿Vale? ¿Sabes qué pasa? Estamos teniendo muchísima suerte Vale, no solo antes Estamos teniendo muchísima suerte Perdón, gracias a... Ay, no me han salido los bits Ah, sí Edgawing Muchas gracias, compañero Por ese... Por ese bitazo Este mismo Ay... Y también me tocó Clash Y eso que le han quitado Le han quitado del juego Hostias Pues vaya mierda entonces Yo creo que en este caso Si no tenéis todos los personajes Y dan ofertas como esta ¿Vale? De que os regalan un personaje Si podéis comprarlos Los más baratos ¿Vale? Os compráis los personajes más baratos Y así cuando abréis el alfa pack este Pues os toca Uno que sea más caro ¿Sabes? Entonces pues Ahorráis un poco Si lo obtienes Nunca se te va No Dice, yo quería... Dice, a mí me tocó Cali Y yo quería el otro nuevo bueno Pues, ¿sabes? Era gratis Tampoco se puede pedir Más cosas, la verdad Está bastante bien, oye Anuncio que va ¿Por qué se peta Zache en este mapa? No, no, no sé No, la verdad es que aquí No tiene ninguna lógica petarlo Venga, vamos a hacer unas flexiones ¿Vale? Así de rapideo Así entra un poco con calor Aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco Lo que suena no es mi codo, ¿vale? Son los corpones Son los corpones Los erretes Arretes No me acuerdo 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18 Y va a entrar Corre, hermano Que lo que iba a decir antes Antes de que se me olvidara Estamos teniendo toda la suerte del mundo Empezando siempre en defensa Lo malo Que no aprovechamos O sea, hemos hecho dos partidas Una ganada y otra partida Y las dos empezando en defensa Aquí me hace lo mismo Si dejamos escapar Las rondas de defensa Que son lo más fácil ¿Sabes? A 20 por partida ¿A 20 qué? ¿A 20 flexiones? ¿Dices? Vale, se me ha mejor que una Jägger Por la utilidad Vale, Spartan Si me acuerdo Que seguramente no Porque tengo mala memoria para eso Te dedico, compañero Te dedico a la kill Me voy a quedar aquí yo en ¿Cómo se cogen se mueve esto? En café Vale, refuerzo para los míos Yo hago 20 lagartijas ¿Qué son lagartijas? Todos los días ¿Tú las fabricas? ¿Incubas lagartijas o qué? Cabrón ¿Eh, tío? ¿Cómo ando hay lagartijas, chacho? Vale, vamos a café A coffee En este caso nos ponemos dos ¿Vale? Ahí va, nos faltaría Nos faltaría si o si un Un alambra aquí Pero bueno Yo hago 102 días Madre mía Pero es a la hora del workout completo En verdad A ver, 100 flexiones De primeras En plan, toda seguida Obviamente te matas ¿Vale? Pero sí que es cierto Que si las haces antes de entrenar Viene muy bien Ahora, como las hagas después No las haces En un día de pecho Me pongo yo Haces flexiones Al final, digo Las vas a hacer tú Tú y tu prima Tenemos gente delante Madre mía Pero todavía empezamos ¿Alguien de la hallway o de las stairs? Tienen drone ¿Alguien de la hallway o de la hallway? ¿Alguien conmigo? O sea, coffee ¿Qué es ese tío que hacía ahí? ¿Vamos algo en mí? ¿O soy coffee? Vamos a esperar, no vayamos a atropellar esto ¡Holy shit! Hola, Maru, tú, ¿cómo estás bien con la gallina? Pobre, qué es la Tenemos una artigina No salgo por allá porque tengo el line del averno Soy malísimo Ay, me la pega porque se mete más Para el izquierdo de los perros A ver Dicen Faux 60, bro Aquí he muerto de la escalera, tú Se tropea ¿Qué le pasa a la gente que está jugando con Faux 60, tío? Dice, yo le di y no recibió daño O impacto Urrarro Amarga excusa me suena Vale Ah, bueno, laboratorio, estás mejor Laboratorio ¿Puedo quedarme por arriba para caer un... Ah, le hice un blanquito, fue allá Bueno, otra vez un... Ah, pues sí De French Lo he dicho, no me gusta actualmente ningún personaje como para que se me favorito Ahora bien, me gusta mucho Ash Me gusta mucho Sofía Pero realmente, no sé Me gustan todos los personajes rápidos Igual que en Defensa me gustan Jagger Bandit Me gusta mucho... Bueno Lesu me mola jugarlo Pero no es un personaje que digamos que me guste como personaje en sí Pero sin embargo... Sin embargo, Jagger No sé, sí que me gusta un poco como su filosofía que tiene Entonces, aquí en el trapilla ya, ¿no? Dice, me gusta Ela Pero en ángulo el arma se me agarra errores Es que el arma de Ela ha sofrido tantísimos cambios, tío A mí yo, por ejemplo, no me gusta nada Ela O sea, un personaje que me encantaba en su inicio Pero ahora es como... Buf, ¿sabes? Pero sobre todo por el tema del arma Tiene demasiado recoil El recoil que tiene es muy raro No sé Dice, lo que no me gusta de Eu Es el problema de comunicación Acá en NNA hablamos todos bastante bien O sea, hablamos inglés todos bastante bien Sí, pero sí Tiene nada que ver Yo he jugado en NNA y no hablaba ni tanto O sea que sí Hablarán todo lo bien que tú quieras Pero si no hablan, ¿de qué les vale? Vale, creo que había entrado otro más de esta manera Nomad y jet No sé si recuerdo si esto No, esto no travesa ya Vale, Rubi Que aproveche, bro Nada, otro día lo he dicho Luego cuando pueda Leo Twitter, ¿vale? Tengo aquí Está en café Pues nada, a muerte, gente ¿Quieres un rap? ¿Quieres un rap? ¿Qué diablos? F*** No se va al min... Él estaba en Jura F*** Apuntarás el nombre del mierda cerca No, no, está ahí Está viviendo Vuelvo ¡Basura de...! Era el Monty, verdad? El Monty El Monty Es bueno Se va de la partida al M***** Se va de la partida al M***** Seca Seca Sí, sí Y tú vivas ahí Y han hecho los de En plan De injure En plan living Digo, sí, sí En plan, se fue Qué feo Qué feo Dios En plan Y si a mí, por ejemplo El tema de matar uno más Uno menos Me da igual En plan, tío En serio vas a ser tan cerdo de irse Por ejemplo Cuando narco lo hace Porque narco lo hace O sea, narco es el primero Que te coge en una partida Estamos en ataque Le va a interrogar una cabina Y se pira Y yo en plan Narco, qué cojones haces, ¿sabes? En plan, no me seas cerdo Te ha matado Ajo y agua, tío ¿Sabes? En plan Yo le he hecho las culpas Y digo, narco Y además Una vez me pasó Que lo hizo en directo ¿Vale? De que En plan Estábamos en directo Y digo, narco, ¿qué haces? En plan En plan Men Me iba a interrogar Me la pela, tío No sé quién es O qué es La verdad Tampoco me importa mucho Ya sabéis que a mí El tema de los viewers Me la pela un poco, la verdad Bueno, ya sabéis que he estado jugando A Minecraft porque me encanta Y he tenido Ayer, por ejemplo Creo que eran 50 viewers En plan Y me la pela O sea, y estaba tan a gusto Vamos Con todo que casi lo hacen Pro League No, no Si es que Me lo creo, vaya Me cojones Me meto, tío What the fuck ¿Te acuerdas? Vale Acá debe entrar uno por baño Ese es el de baño ¿Mabrik is dead? Nice Nice Te sigo Vale ¿Por qué tú rajes? ¿Qué hice, primo? Bueno Bueno, cuando voy a hacer eso Hay que tener mucho cuidado De que justo no le venga alguien Que está alrededor Por ejemplo Yo veo que un tío Me va a salir para algún lado Y si estoy cerca Lo escucho Literalmente Le erosió Vaya Esto está aquí, tío La madre que los parió, tío Vaya panda de frack Los dos en el mismo ventano Una con una escopeta Y otra con la coja Y metí a tope Nice Bueno Vale, ese tío habrá corrido Que te cagas A la derecha no creo Vale, a la izquierda Tenemos a Valkyrie Vale Just wait, Valkyrie Wait, wait Ahí va Son Hallway Debería meter esa bomba Va agachado Uy, en verdad El pique y no cae aquí O sea, el pequeño pixelino Que hay Y además creo que eso atraviesa Diría que eso atraviesa Y además que he visto Algo antes extraño Como si fuera un reflejillo No, 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 no Es francés Vamos con un jackal Tú que hace mucho No lo pillo No utilizo Dice Juega con Vigil No te da la sensación De que está roto Vigil La verdad es que no O sea, tiene una habilidad Que está bien Para mi gusto Debería ser mucho mejor I don't know No sé Yo veo el movimiento Dice ¿Cómo lo vistes? No, man Tío What the fuck Si se ve adelante No sé En fin Que eso Yo veo a Vigil Como un personaje bueno Pero deberían hacerle Mucho mejor ¿En qué sentido? No sé Que con cualquier habilidad No se le viese La verdad No sé Le hicieron eso bueno De que cuando Leon Tiraba la habilidad Que no se le viese Pero creo que debería ser Mucho mejor en ciertos En mejores aspectos Pero bueno Está guay Ahora mismo está perfecto Vigil Yo creo que si le hicieran Algo más Te le habría roto Pero ahora está perfecto Personaje con buen arma Buena Buena velocidad Buen Buen armamento La verdad es que No sé si lo he dicho Armamento Armamento La detenabilidad Velocidad Todo eso Bastante bueno Sigue Y si es el único Defensa Con una ACOG Y tres de velocidad Si Pero realmente La ACOG En ese personaje Es que teniendo El subfusil que tiene Es tontería Pillarse ¿Sabéis? Para ti amigo Take take Please Thank you Teniendo Ese subfusil que tiene Que flipante O sea Esto me parece tontería Usar la ACOG En plan Para hacer el coñas Para hacer el coñas O un ¿Qué será? ¿Cómo corre tú? Nice ¿No queréis estar viva? Sí Nice Bueno va GG GG Si 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 Le hemos Quis Si Nes Tutorial GN TC No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La otro peada, espérate hermano, espérate Easy y monte Go back lobby ¿Así se quiere lobby? Yo creo que no A ver, es por culo Ah, por culo Pesado el monte Si eso le pasa, ¿sabéis por qué? Por ser un tóxico y se le dice la partida Pues cuando eres un tóxico, te toxiquean, compañero Easy pisi Bueno, es que casi es un F, pero bueno Anuncio que va Ah, Petra Voy a buscar cómo se escribe lobby Lobby, ¿está bien inscrito? Lobby Sí, el lobby está bien Es que lo confundo lobby con hobby, no sé por qué A nivel de inglés A chuparla A chuparla y monte Qué rabia O sea, encima Una as que la tire y se pide la partida por eso ¿Ves? Es lo bueno Otra vez en defensa O sea Creo que hay algún tipo de estadísticas Por las cuales O probabilidades por las cuales te dicen Que ciertos jugadores A X horas del día Los voy a poner todas las partidas en defensa Y eso es así Porque hay muchas veces Que literalmente solo me toca en ataque Y otras que ¿Pero qué vas a ver en eso? ¿Fachir is best? Hello guys Ah, que lo he puesto mal Ah, que lo he puesto con dos O Ah, pues vaya Vaya F, ¿no? Bueno, no sé por qué O sea A ver Lo he quitado de aquí No, pues literalmente Que pensaba que lo había puesto Con dos B Vaya Pues eso por mí ¿Crees que Cali para play es buena? Puff Te iba a decir que sí Porque la habilidad es buena Pero no en el sentido del tema Disparar Yo aquí te lo digo Aquí o lo coge Aquí en bueno O Castaña, ¿eh? O Castaña de personaje Por ejemplo Cuando Esmo se cogía A Cali Decía Esmo No lo cojas Porque llevas mucho tiempo Sin jugar R6 Y no das una Pero yo no me la cogería ¿Por qué? Porque actualmente Mi aim es malísimo ¿O no? Venga Vamos a hacer 20 flexiones Y muchas gracias A ver, a ver Dice Hola Cirovot Bienvenidos a ser compañero Vale, vamos a cogernos A una Una Miracos Que en este caso va a ser Obviamente, a ver Os lo voy a dejar Os lo voy a dejar, ¿vale? Es Villa Nos toca defender Y me toca defender Una L ¿Qué personaje me voy a coger? Ahí lo dejo Bueno, en verdad La voy a coger ya Ya se hagan las flexiones Venga, vete flexiones al canto Anuncio va Ah, no, no Te ha costado anuncio No va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Catorce Quince Diez Seis Siete Diez 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 Y Vete Cuatro Uy Yo hago así para que se lo caja y no cojo nada Nico Muchas gracias por esta gran suscripción compañero Gracias Qué rasca Muy gracias hermano Nico Dos mil Cuatrocientos diez Se ha suscrito A la familia Muchas gracias Nico Veinticuatro Y es compañero A ver La persona que me vea mucho en directo Y vea que jugamos este mapa en rank Sabia Cin por cinco Que perdón Me cojo aquí Los demás No soy fans Reales Hola El caid Madre mía What the fuck Caid Why you Why you You room 4 here No room 4 Ok mira I room 4 here No 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 Es muy malo Es muy malo Es muy malo Es muy malo Mira 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 Sí Esta es la puerta Caid What the fuck El caidio que está trolleando es masísimo Vale perfecto Ve cuando alguien por ejemplo te dice No 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 En plan Si tú tienes razón O crees que la tienes Intenta explicar eso Vale por ejemplo Aquí yo sabía Que la tenía por el hecho de que él no quería reforzar esa posición Que pasa Que es que si él hubiera puesto esa mira ahí Le pegaban Desde la puerta Por eso lo he dicho Digo Digo En plan Mi inglés es muy malo Pero No hemos podido entender Vale Vale adentro un nuevo cargador ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Nunca te batas sin el duelo contra el que tiene mas balas que tu compañero! ¡Muchas! ¡Me encanta defender esta posición! ¡Me encanta! ¡Muchas! 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 Esto no es Main A esa escalera Pero esta no es escalera de Main Esto puede ser escalera de cocina ¿Sabe? ¿Esto qué es? ¡Muchas! 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 Vale, ahora este me tirará a las pegadoras por ahí No me lo creo ¡No me lo creo! ¡WTF! ¿Qué cojones me ha visto? Para yo no haberle visto ¡Es que dice! ¡Pero si me ha visto enterísimo! ¿¡WTF! No me lo creo Me han defendido como el puto bull aquí Me voy a coger si o si el Jager para mí, ¿vale? Porque... No sé, perder el máster así tan fácil No puede subir más a menudo Ale, crece por estar en su descripción, tío Mil millones de gracias, crack Vale, misma posición, Jager for me Thank you Gracias Ale por estar en su descripción, esperemos que sea el primero de muchos meses Dice, Carmelo, ¿no puedes subir más a menudo Plague Inc? Pues sí Lo malo que, bueno, últimamente estoy dando bastante caña Al tema de Minecraft, estoy bastantes horas ahí metido Entonces no tengo tanto tiempo para darle al secundario Y etc Oscar, muchísimas gracias Es verdad, lo siento mucho, tío Lo siento mucho, gracias por tu suscripción, tío Lo siento mucho, siento no haberte dicho Gracias, crack, además, dos mesescitos Se me ha pasado, o sea, seguramente estaba aquí concentrado Lo que sea, se me ha pasado, lo siento mucho, tío Gracias, hermano Ese camuflaje de Navidad está en la tienda Creo que no No estoy de todo seguro, no sé, creo que no Vale, tenemos que aguantar allí lo máximo Ahora bien Ah, bueno, aquí he muerto porque Me iban a tirar una granada y no tenía ya que haber puesto, ¿vale? Me tenía que haber ido desde el primer momento, pero bueno Vale, aquí se cierra Para que no se tomen la... El pixel, vaya, desde ventana Vale, tenemos un drone, creo que debajo del banco En nuestra espalda No, debería estar aquí F Me voy a quedar los otros dos para mí, ¿vale? Vale, 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 vale Estamos en la caja de zapatos Welcome, welcome Aquí si no pequeamos deberíamos aguantar Hasta que entren, vaya Es nuestra última oportunidad, o nuestra oportunidad para Frenarlos y que no entren, vaya Víctor Flastronomy 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 Dice, hay que ganar un alfapack No, no, no hay que ganar nada O sea, eso es un bug O sea, no creo Salimos por fuente ¿Dónde estamos? Fuentesita, perfecto Let's go Los de Ubi en Discord dicen que hernicen el juego Y si no se lo dan, reporten el caso Vale, pues eso, reiniciar el juego y ya está Uf Cami, cami Susto malado, tú Ah, pero que un susto, que para qué Yo no puedo jugar hasta el viernes ¿Crees que aún estarán los alfapacks? Sí, sí, a ver, los alfapacks que son de evento No se quitan Yo actualmente tengo uno de hace siete meses De evento Shodan Bueno, no hace tanto, ¿no? Pero igual sí, no sé ¡Hermano, cúbreme el culo! Estupendo esto que han hecho aquí, la verdad What the fuck Va a hacer un esclia Buena Astronomy Mira en Astronomy ¡Hermano! ¡Hostia! Has pensado que era back Tú, ser imbécil Esa mira ahí, yo no sé El... De Cooper 4 para arriba, eh Bueno, The third to 89 me recordo Y ya No 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 Ahora ¡Ah! No Me mata, cubro, hago refrag Ok, planting, planting Pickle for the stairs, on astronomy On me, stairs Nice Uy, esa mira aquí, pero te he dicho De cobre, vamos, empezando de cobre para arriba O sea, la gente en cobre empieza haciendo esa mira What the fuck Este año se puede conseguir el camuflaje de jengibre No lo sé I don't know, hermano, no lo sé Dice, ya lo reinicie y ya me lo dieron ¿Ves? Es que muchas veces La gente, en lugar de Es lo que más rabia me da, tío La gente, en lugar de En lugar de intentar solucionarlo por sí mismo O sea, ¿qué te cuesta a ti coger Y cada vez que te pase algún problema, reiniciar la consola o el PC En plan, tío, reinicia o play, reinicia lo que tengas que reiniciar Si no se soluciona, entonces sí, pille ayuda, pero, tío Sí, martillazo El martillazo que he pegado al aire Era porque pensaba que era Bach, tú Digo, ¿qué cojones hago, o sea? Dice Manuel Hola, abuelo Y el calvas Yo con cariño Un saludo, crack Un saludo, Manuel El crack Manuel, el chistes Va a ser, va a ser ahora Manuel, el chistes ¿Qué pasó con Derriere cerca? Por tema estudios o trabajo Creo que abandonó Ahora Se va a casar Qué felicidad, hermano Me alegra un montón, ¿verdad? Cuando me entiendan la noticia Sigue bien Y eso, otra vez está para ir trabajando y tal Y nada, que si queréis saber más de él Puedo preguntarle a él directamente Yo creo que ese es eso Que abandonó por... A ver, también es cierto que YouTube No le iba bastante bien en YouTube Vale, entonces como que Estaba muy frustrado, supongo El tema de subir vídeos y que no... Y además yo noto esa sensación, ¿vale? Tenerla a mí mismo en plan Tío, subo un montón de vídeos Creo que tienen buena calidad Y en plan, no sé qué pasa Pero no tienen visita Y ahí pues le pasaría lo mismo También es cierto que, ostias YouTube es algo que Que tienes que meterle muchas horas Si le metes horas a YouTube Es una de dos O porque lo puedes... Lo puedes compatibilizar con estudios y tal O con trabajo y eso O te comes dos mierdas O sea, cualquier persona que intente ganarse la vida Desde cero solamente con YouTube Le va a ser muy complicado Vale, porque va a ser muy frustrante Tener que subir vídeos Aunque no los vea nadie Uff Fuck, en Windows Imbécil, tío Mira que es imbécil No he dado ni una puta Con lo fácil que era, ¿eh? O sea, va Ya, ya te he escuchado No hay falta Bueno, otra vez han hecho la mierda de mira ahí Pero ¿qué les pasa, tío? Se me cuenta, se me cuenta Yo no me puedo quejar Con mi pack me tocó Moffi Yo por eso en esta cuenta no lo he abierto Porque los únicos que me quedan son Clash Que no me voy a comprar Porque no me gusta Y Dokkaebi Y tampoco me gusta Así que yo esperaba Que sacan nuevos agentes Es behind the table I think Okay, he hecho una astronomy He hecho una astronomy Está lagueado, tío Sí, se laguea algo El chaval ¿One more? One more Se laguea que te cagas, tío ¿Estás lagueando, Thermite? Qué fail, tío O sea What the fuck Okay, okay Pero escucha, basura de mira, ¿eh? O sea, de tío, en serio Pues nada, empatito Empatito Vamos a ir nosotros un poco más agresivos Vamos a dejar de jugar tan tan super ¿Cómo muerto? Ah, sí, el fawn killer ese Vale, vale, vale Voy a hablar por... Este no era por aquí En cuanto... En cuanto acabe directo Voy Ando en partida En partifa Alguien me ha tocado gollo Buen personaje también Está guay Entretenido ¿Cuántos paquetes son? Son unos Te dan un personaje Está guay O sea, que así sin decir nada Pues te den un... No sé, un personaje gratis Está guay O sea, que no sé Recompensen Como un pequeño regalito Que pensen en la comunidad Y no tanto... Por ejemplo El... El... El opening este que han hecho De... De... Nighthaven Nighthaven Vale Nighthaven Como queréis llamarlo Me parece horrible Me parece horrible No por los camuflajes Que están chulos Sino por el hecho De que metan Un opening Sin contexto Es en plan Tío, meterles una historia Podéis haber hecho Un evento guay Con todo eso Es en plan ¿Sabes? Hasta luego No me veas Vale Hasta luego ¿Me he directo? No lo sé Es que no sé Cómo tengo el horario Espérate, manolete Voy a mostrar la cosa ¿Tú te crees? Pero súper random ¿Sabes? What the fuck Gracias Súper random Esa ahí Dice Ojalá tuviera el R6 Pues fíjate Mañana le voy a hacer Un suerteguito En el vídeo de mañana ¿Vale? Así que estaros Muy, muy atentos Ojete Ojete Todo cerrado ¿Quién han abierto esto? Ah, eso va a ver ¿Dónde? ¿Dónde? Todo es mierda Si os quiero a la trampa Nada, chica Eh, lesiones rotadas No, chica Esta está más jefe Que mi padre Que mi padre En bicicleta Esta está Efectísima Tengo una aquí debajo Gracias, chica Bueno, eso es main Nice A ver Sorry Sorry ¿Qué dan quién? ¿Qué dan qué? ¿Qué dan qué? ¿Qué dan qué? Last one on spot 12 C4 en el puto techo O sea, en el puto suelo Ojalá tuviese un PC potente O una PS4 Hay que ahorrar la vida, compañero Ah, no Pues no estaba en el esto Pues al final F por esta partida El PP llega tarde Que es lo peor del todo ¡Anuncio va! Ahí está Siempre me se me basa En fiesta Han pasado ya como 20 minutos Desde el último anuncio Vale, pues P90 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 Para Vale, perfecto Para defender En la L En 90 Vale, habla Rinald Habla por el Discord ¿Vale? Habla por Discord en general En la sección de general Y te pongo el moderador ¿Vale? Así puedes entrar En la sala de moderadores Y todo eso ¿Vale? Un segundito Sé que está parazo General Vale 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 Cuánto hables me avisa ¿Vale? No me lo comí ¿Vos mal hecho? La verdad es que estamos jugando fatal en esta partida A defender A defender Machotes Y hoy no cena Hoy no cena Hermano En verdad Hablando de cenar No me va a dar tiempo a cenar Tendré que cenar Para ahí fuera Me vieron wey Se piro menos más Estoy recargando Si se cae O sea Si ese Jackal que estaba en la ventana Me hubiera pusiado un peli más Me hubiera aguantado Me hubieran hecho mucho daño Acabado Acabo ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? Nice ¡Yeparra! ¡Ataque! ¡Ataque! Y creo que... Bueno, en verdad van a ir al mismo sitio Vamos a ir un poco por nuestra cuenta, ¿vale? Pues nada, coge ya acá Joder, macho, van a coger todo lo que yo quiero, ¿no? Vamos con un back, back, back Vamos a quitarle todas esas miras de delante ¡Vamos, mi gente! ¡Que podemos! ¡Se puede! Pero esto, Cris, ¿sabes de alguna manera... Eh... ¿Sabes de alguna manera de poner anuncio cada 10 minutos automáticamente? ¿Algún comando o algo a través de StreamElement? Creo... Cuesta, creo que 90 euros ¿El procesador, 90 euros? ¿El procesador es así? What the fuck ¿En serio? ¿Eso es un procesador o es tu padre y pedaleando para que te vaya? ¿Cómo te va a haber costado 90 euros el procesador? ¿Qué procesador es ese? Buenas, SpeedRacer, bienvenido Vale, están en aquella Vale, eso es... Bueno, lo malo, que no recuerdo exactamente cómo eran las... Vale, es en cocina, creo que las bombas Perdón, las miras Un háster loco, ¿ya ves? O sea, la verdad que sí, te sale más barato un háster que pagarle a tu padre Dice, Manipaso, ¿qué nos ocultas? Ya ves 90 euros un procesador Que el rojo yo me parte Está en modo solo lectura No sé utilizar Discord Hace mucho que no lo uso Pues entonces esto no tiene que te ponga ahí de moderador, Rinald Cuida, amigo, no me pegas en la cara Gracias Se hace mucho y no lo usas y... Es tontería, la verdad Si te lo... Como solo tienes en modo lectura, pues F, ¿sabes? Esto puede ser un gran fail o una gran cagada O ambas cosas Cagada fail Ah, vale, en equipo lo nuestro Vale, 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 vale No sé, R, me ha asustado ¿Es en kitchen? ¿Cuál es en kitchen? Tío, pero si la IQ estaba conmigo ¿Dónde estaba la IQ? Ah, que... Tío IQ Give me info O sea, la IQ estaba conmigo En mi lateral izquierdo Con mi lateral izquierdo Con la zona de cocina La mate no dice nada Pues F Buena partida Vale, Rinald Nada, F por esta partida Pues nada Así vamos entrando ya En calorcito A ver si el próximo día Toma, caza ya Podemos darle ya con la main, ¿vale? Aún estoy bastante frío Pero bueno Me molaría darle ya Y todo eso Nada, pues F por esta partida Fallo mío, ¿eh? Fallo mío por... No sé cómo me tomo a tono La IQ, la verdad GG Wellplay Mi gente Nos vamos a ir despidiendo Por aquí Ahora sí que sí Nada Me ha encantado hacer este directito Unas dos horas Bueno Ha faltado diez minutos Para las dos horitas Pero bueno Nada Un placer Gracias a todos por las suscripciones Tengo que decir Y eso Para que os Os valga a vosotros de esto He tenido más suscripciones En juegos de variedad Que en R6 No digo más Muchos decís Caramelo O Juega R6 Pero para el que Si luego no hay suscripciones Compañero En fin, mi gente Un placer Y nada Nos veremos en el siguiente directito Que será mañana o pasado La verdad ya sabéis Dicen Pues es más variedad Ya, si a mí me mola Pero en plan, tío Tanto que me pedís Juega R6 Pues Bros, ¿sabes? Voy a poner un minutito de anuncios Voy a poner un poquito de anuncios Y ahora Ahora lo tenemos Bueno, quito esto Y voy viendo a ver si puedo darle El hosteito a otra persona Esto por aquí Esto por aquí Y la verdad es que me lo paso Super bien jugando R6, ¿no? Pero también lo paso Super bien jugando otros juegos No me... No me siguen infiel, tío Tengo el PC petado, tío Creo que es el... No sé qué, tío Ahora, gracias Vale NBA 2K20 No jugo en mi vida, Julio Un juego de baloncesto Juegos así de deporte Solo me gusta jugarlos en la vida real No me suele gustar jugarlos No sé, así, ¿sabes? Dices así Un saludo, Caramelo Y hasta la próxima Un saludo muy grande Y sea así, compañero Un saludo muy grande, crack Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver quién está en Minecraft Minecraft Que igual mañana le damos a Minecraft Así le damos Con Javi Que también está adentro, supongo A ver Ah, pues no hay mucha gente en Minecraft, ¿eh? O sea, literalmente Hay Dos, tres que son súper gordos Bueno, uno gordo Y los otros dos son normales Y los demás ya son Más o menos Más así, chiquititos Pensaba que hay muchísimas Más gente en Minecraft, ¿eh? Ahí voy a meter la mano aquí En uno random A ver qué tal Creo que tiene el mismo shaders Que yo Diría que sí Sí, el pase de recursos El pase de texturas Me molaría Tía, es que lo que hacen Paz de recursos, ¿eh? En fin, gente Dice ADS, Caramelo ¿ADS? ¿What? En fin, gente No me voy a ir retirando Como decía Jota Y nada F para nosotros Bueno, vamos a dejárselo aquí A Cristinini La verdad Esto no Esto tampoco ¿Cómo era el host? Cojones Nada, os voy a dejar Hosteando Minecraft Que mañana le daremos también nosotros Así pues Pues bueno Pues os vais acostumbrando A lo que queremos nosotros El buen hosteito El buen hosteito Y nada Lo dicho Mañana estaremos jugando En Minecraft seguramente Porque hay más gente En el servidor Y hay que decirle Las reglas y todo eso Tengo que proteger mi casa Porque no hay ni un Ni un Ni un K-Path puesto La verdad Estamos roleando Estamos haciendo un server Roleando Así que En fin, gente Lo he dicho Un placer Espero que os haya encantado Este directito Al igual que a mí Y nada Os dejo ahora con Cristinini Que nunca he hablado con ella La verdad De hecho No la sigo mucho Pero bueno En fin Espero que os guste Minecraft Un placer Adiós